Hola, muy buenas lectores y lectoras de Planeta Fácil. Tengo el gusto de entrevistar a Berta González, que es la Coordinadora Técnica de Plena Inclusión España. ¡Buenos días, Berta! Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Te voy a hacerte una serie de preguntas para Planeta Fácil y me gustaría que me las respondierais. Vale. ¿Qué es la calidad de vida? Pues yo creo que la calidad de vida tiene que ver con cómo cada persona entiende que quiere que sea su vida. Yo creo que la calidad de vida tiene más que ver con las cosas que son importantes para cada persona, tiene más que ver con cómo yo puedo tomar decisiones y cómo puedo hacer cosas para que mi vida sea como yo quiero que con tener muchas cosas en tu vida, tener muchas cosas que puedes considerar o que pueden considerar los demás como buenas para la vida. O sea, que la calidad de vida sobre todo tiene que ver con cómo cada persona puede tomar decisiones y puede tener el control sobre lo que va sucediendo en su vida. Desde las cosas más pequeñitas, ¿no? Como qué quiero comer o qué quiero hacer por la mañana o con quién quiero, a quién quiero ver este fin de semana o qué me apetece hacer, hasta las cosas más grandes y más importantes como con quién quiero vivir, dónde quiero vivir, a qué quiero dedicar mi vida profesional o dónde quiero trabajar, pues con todas esas cosas. Pero sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con las cosas, con la manera en la que cada uno puede ir como haciendo el dibujo de cómo quiere ser su vida. Aunque a veces algunas de las decisiones que tomamos pues sean decisiones que nos ponen en situaciones de riesgo o decisiones que a veces las personas que nos quieren no entienden o no están de acuerdo. ¿Por qué las personas con discapacidad tienen que tener una buena calidad de vida? Bueno, pues porque yo creo que todos, ¿no? Tenemos derecho a que en nuestra vida pasen cosas buenas, ¿no? Yo creo que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos una dignidad, o sea, que hay una parte que tiene mucho que ver con la ética y también todas las personas, por el hecho de ser personas, pues tenemos unos derechos, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que hay personas que por determinadas circunstancias, pues a veces la sociedad entiende pues que necesitan ser más protegidas o necesitan o son personas a las que a veces no se les reconoce esa dignidad, ¿no? Yo creo que la reivindicación de que las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo puedan tener una buena vida tiene mucho que ver con el reconocimiento de ese derecho y de esa dignidad. Todos tenemos derecho a tener una buena vida con los momentos de dificultad y los momentos más positivos, ¿no? ¿Cómo debe ser la formación para que las personas con discapacidad intelectual participen más en estos programas? ¿Cómo debe ser la formación? ¿Pero la formación a quién? A las personas, de los profesionales, a las personas con discapacidad. La formación, bueno, yo creo que lo importante es que cambien las prácticas, ¿no? Que cambien las cosas que suceden en la vida de las personas. Entonces yo creo que no tiene tanto que ver con que se dé mucha formación, sino sobre todo tiene que ver con que cambien nuestra manera de ver, ¿no? De vernos unos a otros y con que cambie sobre todo nuestra manera de relacionarnos, ¿no? A veces los profesionales parece como que somos los que más sabemos, ¿no? O que somos los que tenemos que formar a los demás o a veces somos los que tenemos el poder, ¿no? Y yo creo que eso no debe ser así, que hay que transformar nuestros roles y que tenemos que relacionarnos entre todos y todas pues de igual a igual, ¿no? Y yo creo que las personas con discapacidad pues son muy expertas en cómo es su vida, ¿no? Y en cómo quieren que sea su vida, igual que los familiares. Entonces yo creo que se trata sobre todo no tanto de formación, siendo la formación importante, se trata sobre todo de transformar la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que compartimos el tiempo. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en algún encuentro? ¿En algún encuentro? Sí. ¿Relacionado con la calidad de vida? ¿O con otra cosa? No sé. Yo creo que para mí lo más importante que ha pasado este año en los encuentros que hacemos en plena inclusión es que creo que cada vez hay más participación de personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Yo creo que durante muchos años nosotros no hemos sido capaces de hacer cosas donde estas personas y sus familias se sintieran llamadas, ¿no? Y creo que en este último año, muy vinculado con el proyecto de Todos Somos Todos, pues cada vez hay más personas con grandes necesidades de apoyo que muestran, ¿no? A través de diferentes maneras, pues su experiencia de vida y que su experiencia de vida es una referencia y un ejemplo para todos y todas. Entonces para mí la participación de gente como Alex, por ejemplo, de Madrid, en los diferentes encuentros que hemos tenido, pues es muy importante y es como algo que a mí me llega mucho, ¿no? ¿Cómo te imaginas la calidad de vida en el año 2050 de las personas con discapacidad intelectual? Pues hombre, me imagino que muchas cosas habrán cambiado, ¿no? Me imagino que las personas con discapacidad podrán ser menos reconocidas por su discapacidad y más reconocidas por las cosas que le gustan o por las cosas que hacen o por sus talentos o por otras cuestiones que no tengan que ver con la discapacidad. Me imagino que haya muchas más oportunidades, ¿no? Para que personas con y sin discapacidad compartamos diferentes espacios de vida como la educación, como el trabajo, como la vivienda. Y me imagino sobre todo que se habrán transformado mucho nuestras organizaciones, ¿no? Me imagino que daremos muchos más apoyos en la comunidad y que contribuiremos más a que tanto las personas con discapacidad como las familias tengan vidas, pues, normales, ¿no? Como las tenemos o como las debemos tener también los demás. Me imagino que podrán ejercer de una manera mucho más real y práctica sus derechos. ¿Un mensaje de despedida para nuestros lectores de Planeta Fácil? Bueno, pues yo para los lectores de Planeta Fácil decirles que estoy encantada de poder ser parte, ¿no? De este proyecto tan importante para Plena Inclusión que yo creo que es muy importante que las cosas que se hacen en diferentes sitios lleguen a diferentes personas y Planeta Fácil es una vía estupenda y magnífica para que compartamos lo que está pasando en el ámbito, ¿no? De Plena Inclusión, pero también para lo que está pasando fuera y yo como lectora de Planeta Fácil pues os agradezco a las personas que estáis haciendo lo posible vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Berta, por haberte revisado y nos vemos en futuras entrevistas. Genial, muchas gracias y un saludo a todos y todas.